Ahora, Blas, mira, tu invento, lo he montado, el walkie de la izquierda es el log 1 en el TG214, y el otro está en el log TG214-61. A mi no está en el 1, voy a transmitir yo por el log 2, así se oye. A ver, probando. A ver, probando. Perfectamente. Funcionamos los dos en los consuelos repetidos. Eres una máquina, Blas. Y además el ver da muy poquito de ver, ¿eh? El ver cuando hablo no sube de 0,5 o por ahí, ahora mismo. Adelante para ti, si todavía estás por aquí, te escuchas el chavide con 1, 9, 10, alfa.